Imagínense ustedes, enfrentarse a una nueva vida también es difícil. Vamos a escuchar las palabras de esta actriz que decidió hablar y confesar de que se quedó. No aguanto más, escucho. Yo salí de Cuba hace cinco meses, en noviembre. Llegué aquí a los Estados Unidos, estoy viviendo ya aquí, residiendo con mi esposo, con mis hijos. Dice que es detrás de las huellas. Y eso era algo, obviamente muchas personas lo saben, sobre todo los más cercanos. Yo se lo dije a un montón de gente, a mis amigos, a algunos colegas. Pero no era algo que yo quería como hacer público. No sé, me daba, yo sentía, aunque les parezca raro, pero quizás algunos me entiendan. Yo sentía un poco de vergüenza. De decir, bueno, me fui. Sabía que iba a llegar a un lugar donde he tenido, donde tengo todavía. Que a pesar de cero, estoy recién empezando. Yo siempre empiezo las cosas positivas, pero las cosas a veces me hacen dudar. Dice ella que tenía un poco de vergüenza de decir que había llegado a los Estados Unidos, cuando en realidad todos los cubanos, cuando salen, todos los cubanos, cuando quieren vivir, cuando quieren respirar, se ponen bien contentos cuando llegan acá. Y todo el mundo se pone emocionado, nadie tiene miedo. Al contrario, yo lo que creo de que esta actriz, lo que estaba esperando es el permiso de trabajo. Eso es cuento, eso es cuento. Después que le llegó el permiso de trabajo, porque se demoró como cinco meses en hablar. Dice ella que tenía como que vergüenza. Que vergüenza si llegaste a la libertad. Pero seguimos escuchando, seguimos escuchando. Ella sabe que le toca. Yo quiero empezar bien, tú viste, pero es que las palabras me hacen dudar. Eso es cuento, eso es cuento, eso es cuento. Como asumirlo frente al mundo, yo lo había entendido, fue una decisión que tomamos hace algunos años ya, y había entendido que era un paso que debía dar, que quería dar, que iba a ser difícil, pero que quería hacerlo. Pero me costaba asumirlo frente a los demás, decir, oigan, sí, me voy, voy a hacer otra vida, voy a empezar de cero, voy a hacer algo que probablemente no tenga nada que ver con la actuación. Todavía hay personas que me hacen comentarios en Facebook, en Instagram, o me saludan, y, ¿qué estás haciendo ahora? Y yo no era capaz de decirles, no, no estoy haciendo nada y no voy a hacer nada, por un tiempo que no sé cuál es. Lo estoy diciendo ahora. Por un tiempo que aún no conozco, quisiera saberlo y quisiera poder decir que es poco, no voy a estar haciendo nada que tenga que ver con la actuación. Tengo que primero establecerme, tengo que empezar a facturar, a pagar algunas cuentas, a conocer, aprender a conocer este país, ayudar a mis hijos a salir adelante. Eso no sé cuánto tiempo me llevará. No voy a renunciar, por supuesto, a hacer lo que me gusta, pero tampoco sé cuándo voy a poder hacerlo. Entonces, quería contarles esto, porque sobre todo lo que quiero hablar es de lo difícil que es dar este paso. Mucha gente ve, ¿no?, y dicen, fulano se fue, venga, no se fue, ay, qué rico, qué bien, y ven las fotos a lo mejor de un paseo, todos los posts, desde el carro, que por cierto, lo del carro no es porque uno esté especulando ni nada por el estilo, es porque la ida de la casa al trabajo y del trabajo a la casa es casi todo el tiempo libre. Un momento, un momento, un momento, un momento, porque hay algo que no me encaja en toda esta historia. En este guión hay algo que no me encaja. Amiga, amiga no porque no somos amigos. No sé, actriz, no sé cómo se llama porque ya se me olvidó el nombre de esta muchacha, que es buena, me dicen, actora, actriz, mejor dicho, aquí estoy leyendo los comentarios, me dicen que sí, que tiene buena trayectoria allá en la televisión cubana. Ahora, difícil es quedarse en Cuba, difícil es vivir en Cuba. Gracias a Dios estás viviendo en libertad. Ojalá que no renuncie. Quiero decirte que no tengo nada en tu contra. Lo que el mensaje que estás enviando lo veo un poco como que extraño, porque es difícil. No, difícil es vivir en Cuba. Seguimos. ¿Qué tenemos? Cuando estamos en la casa, hay que hacer las cosas de la casa, o en el momento de descanso, es entonces para dedicarle también a la familia. Y la gente aprovecha ese trayecto de la casa al trabajo y el trabajo a la casa para hacer sus publicaciones y sus videos. No es que uno esté, oye, mira, siempre lo hacen desde el carro y dan ese chucho como se dice en Buen Cubano. ¿En Cuba ni eso? Pues sí, la gente publica quizás un paseo o alguna foto artística. Yo estoy escuchando algo extraño aquí, chico. Yo quiero empezar las cosas bien. Dice ella que aquí el carro no es un lujo, que el carro es una necesidad. Sí, es una necesidad, pero es un gran logro que un cubano pueda tener un carro por primera vez en su vida. Entonces, más que una necesidad, es un gran logro. Es una meta cumplida. Yo aprendí a manejar por primera vez aquí. Por primera vez me monté en un carro aquí. Jamás pensarlo estando en Cuba. Que no entiendo el por qué todavía. No tengo nada en contra de ella, pero algo como que no me encaja. Dime, Ale. Yo creo que ella vivía bastante relajada en Cuba. Era de esas personas que viven con ese beneficio. Que viven bien, que viven en la nube. Cuando llegan aquí a la realidad del mundo. Hay que trabajar. Entonces, es que le choca, ¿me entiendes? Seguimos escuchando. ...que se hizo. Y los seguidores dirán, uy, qué bien. Qué bueno, qué rico. Y ya está triunfando. ¿No? Y no es que, no es que quienes no estamos haciendo eso, estamos fracasando. Porque, bueno, cada cual tiene su proyecto de vida. Es que realmente no es tan bonito. Lleva, yo llevo cinco meses aquí. Son cinco meses todavía de muchas nostalgias, de cuestionarme un montón de cosas, de no estar segura de lo que voy a hacer aún. Aunque ya estoy trabajando, pero sé que no es eso. Lo que estoy haciendo no es a lo que me quiero dedicar. En fin, que no es bonito eso de, ay, ya. Llegué, sí, tengo una casa, aire acondicionado, carro. Páramelo ahí, páramelo ahí. Mira, yo te confieso que no tengo nada en tu contra. Al contrario, yo te deseo lo mejor. Pero todo lo que tú estás diciendo en estos momentos es una mentira garrafal. Lo más lindo y la gran riqueza que tiene el cubano al llegar a este país es que tenemos la libertad. Eso no tiene comparación. Eso no tiene precio. Entonces, que tú ahora mismo estás diciendo que si la nostalgia, que si es difícil, que no me entiendo. Y entonces, que estaba en duda. Oye, no mientas más. Este discursito ya yo lo he escuchado otras veces. De que, ay, qué difícil. Y entonces, ahora tú verás la nostalgia que yo extraño. Es fácil, regrésate y ya. Si no te gusta la vida, si no quieres pagar renta, si no quieres emprender un nuevo camino en tu vida. Es fácil, regrésate y ya. Pero, ¿cuál es el melodrama? ¿Cuál es la nostalgia? Nosotros, el simple hecho de llegar a este país o a cualquier país del mundo, ya somos millonarios. Porque tenemos la libertad que no pudimos tener en Cuba. Y la posibilidad que no pudimos tener en Cuba. Ah, si tú la tenías, son otros 20 pesos. Si tú tenías esas posibilidades y tenías una buena vida, bueno, ya eso es diferente. Ya ese es tu caso. Seguimos. Comida al alcance de la mano. En fin, una cantidad de necesidades cubiertas que a lo mejor en Cuba. Que a lo mejor no, que es así. Que en Cuba eso es un problema, ¿no? Pero no es lindo la inmigración. Es difícil, es complicado, es un paso que se da porque uno quiere hacerlo. Pero no es fácil. Y eso también lo tienen que saber las personas. Tienen que saber que... Y quizás por eso, quizás hablando de eso, yo misma entiendo y ustedes puedan entender mi temor o mi vergüenza de hacer público que yo emigre. Que soy una emigrante, que estoy en un lugar donde poca gente me conoce. Ahora, Mavay, ese discursito nadie se lo traga. Nadie se cree que usted estaba avergonzada porque emigró. Porque emigrar no es malo. Al contrario, es algo bien normal en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que ustedes, los actores, las figuras públicas o todo aquel que esté vinculado o esté comprometido o esté ligado o algo allá, dar el paso en decir que se van a quedar automáticamente ya pierden todos los beneficios que tenían en Cuba. Y al parecer tú todavía estabas como que arreglando, digo yo, puede ser quizás, estabas tratando de arreglar o tratando de ya determinar todo lo que tenías en Cuba para poder dar el paso y hablar en este país. Porque no es vergonzoso. Primera vez que escucho de que alguien no había dicho de que estaba aquí porque le daba vergüenza. Dime, Ale. Yo también creo que ella tiene el complejo que como llegó a estar aquí y no va a ser actriz, como que va a trabajar. Pero es que no está compleja por eso, escucha. Ella no está compleja por eso. No, pero también, también. Pero escúchame. No, ella puede ser. En parte, en parte. Ella lo puede hacer, Ale. Si ella es buena realmente, ella puede trabajar en la televisión. Si ella demuestra que es una buena actriz, ella lo puede hacer. Pero ella está enfatizando de que ella vino aquí a trabajar, de que todo está normal, pero que le daba vergüenza decir de que había emigrado. Pero no trabaja como actriz. No, pero no le da vergüenza, es lo que dice ella, no le da vergüenza trabajar en cualquier cosa. Aquí se viene a trabajar. La gente tiene que entender de que aquí se vino a trabajar. Aquí no se vino a un viaje de turismo. Ok, la gente que me vende desde Cuba, aquí se viene a trabajar, no a turistiar. Que es lo normal, es lo entendible. Seguimos con el discursito. Aquí en Miami, estoy en Miami, aquí en Miami me conocen bastante. A veces hay personas que querían tomarse fotos conmigo y a mí como que me daba pena. Porque ya yo digo, ¿tomarse fotos para qué? Si ya yo no soy famosa, ya yo no estoy actuando, ya nadie me conoce. Ya no estoy haciendo lo que me gusta. Pero a la vez es bonito saber que las personas todavía reconocen eso y que además me daban la bienvenida. Y aplaudían el hecho de que yo hubiera tomado esa decisión y me desean mucha suerte. Y sí, y vas a ver. También he contactado con algunos colegas que igual me han dado mucho ánimo. Y hay que sí, es muy difícil. Algunos todavía están en la misma situación que yo, recién llegados. Están haciendo cosas que no tienen nada que ver con el mundo del arte. Y me han dado su apoyo también. Y eso también es bonito saberlo. Que hay colegas que me apoyan. Entonces, mi salida del clóset es esta. No estoy en Cuba. No estoy actuando. Siempre. Quiero hacerlo. Sí. No sé cuándo. Pero quiero que sepan que el tiempo que lo hice y de saber todas las personas que reconocían mi trabajo, que aún lo reconocen, es de las mejores cosas que me ha pasado y que me van a pasar. O sea, que sé que es de las mejores cosas que me van a pasar en la vida y que no voy a renunciar, obviamente. Vamos a ver por dónde se puede ir metiendo cabeza y qué puedo lograr en ese sentido. Por lo pronto, luchamos como toda cubana y cubana. Así que, pues nada. Es probable que más adelante. Mira, te doy un consejo. Te doy un consejo porque yo sé perfectamente que ustedes, los actores cubanos, tienen un clase de ego y les molesta trabajar en algo que no sea su pasión. Que yo lo entiendo. Si es lo que te gusta y si es lo que tú has hecho toda tu vida, ojalá que lo puedes hacer. Pero tienes que entender de que en este gran país, si tú eres buena, hay mucha más gente que tú, más buena que tú y con más posibilidades que tú. Pero no te achicopales, como dicen los mexicanos, sigue para adelante. Te deseo lo mejor, pero bájenle un poquitico. Yo sé que en Cuba posiblemente tú eras una diosa, posiblemente eres una persona con mucha carrera artística que yo personalmente no te conozco. No tengo el placer de conocer tu trabajo, no porque seas mala, sino porque a mí nunca me ha gustado la televisión cubana. Realmente siempre he estado en otras cosas, me gustaban las películas, las redes sociales, pero te deseo lo mejor. Pero entiende de que estás en un gran país y que no es vergonzoso, no es penoso trabajar en un trabajo normal. Al contrario, es honrado. Entonces, los actores cubanos tienen que entender de que aquí hay tantas posibilidades para tantas personas. De que posiblemente tú recién llegado no lo puedas lograr. No te dé pena que no te dé pena trabajar, limpiar, trabajar en un trabajo normal, en una tienda, en un Walmart, no sé, en una factoría. Eso es normal. Mientras que sea, honradamente y que se bajen de su pedestal, que se bajen ustedes, bájense un poquitico. Aquí hay que pagar biles, aquí hay que pagar renta. Te deseo lo mejor. Actriz, que para mí no sé ni cómo se llama, por eso que no odio ni el nombre de ella. Discúlpame realmente, pero te deseo realmente.